Este es el blog number one El blog number one de no sé cuántos ¿Veis? Enumerándolo Esta es una idea que me ha dado Adriana Para documentar mi vida Y acordarse de los buenos momentos Para cuando sea vieja Y las drogas me hayan freído el cerebro Soy generosa con la humanidad Voy a ganarme un buen karma A ver si me consigue un novio Mira Andrés, voy a ser bloguera como Adriana ¿Quieres saludar a mi blog? ¿Vas a quedar tu blog? Bueno, Andrés, no Voy a hacer vídeos como hace Adriana ¿Para ti sola? Sí Qué triste Mirada ¿Sí? Nos colabamos por los sitios de la empresa Mira, tengo una idea Ah, míranos Me siento súper caritativo Esto es como la vez que me fui a la India En Bengala, esa zona pobre Y de repente los niños Estaban muertos de hambre Y yo les di mis gafas de sol ¿Nos acordáis que se ha movido en serio? Claro, no me acuerdo Niños muertos de hambre en África Porque es el típico voluntariado pijo Que haces de pago lo que sea Para fingir que te ayudo ¿Qué haces tú, por cierto? Que han dicho eso Algún día ¿Qué golpe más bajo? Son los que no sabes qué decir ¿Qué haces? Bueno, chicos Hemos tenido un percance Creo que me había quedado sin espacio Pero... Han vuelto ¿Cómo lo has hecho? Pues con Google Fotos Pero qué rapidez No, porque se subió a la nube En verdad ya estaba subido Porque es automático Y luego le dices A borrar del dispositivo Pero eso te queda en la nube ¿Has visto? Ah, y a Andrés le han dicho Ponte la mascarilla encima de la mascarilla Y dice ¿Encima de la mascarilla? Sí, encima de la mascarilla Ah, vale ¡Qué gracioso! La comedia ha encontrado un nuevo suplemento en ti Que precisamente en tiempos de COVID Hay que ser solidarios con los demás Y por un pinchacito de nada Pues puedes ayudar mucho a las personas Así que yo creo que merece la pena Ah, pues porque es lo que hay que hacer No, es que ya, perdón Es que sinceramente Creo que si pillo el coronavirus Duda mucho que sea aquí Porque, hombre Espero que lo estén manteniendo limpio, ¿no? Acabé de tener un déjà vu Yo no estoy teniendo déjà vu Ya he soñado esta semana Ya he soñado Según hablo, ya estoy teniendo déjà vu Es que tiene calidad, guau Mira Sentimientos Que no te soporto Me agracias mi sangre Que eres insoportable Me he tomado dos zumos y una botella de agua Y me meo otra vez Eco-friendly Es que la pajita del zumo era de cartón Yo no me la había notado Al metérmelo en la boca La verdad es que la textura ha sido similar al plástico ¿Ah que sí? Como cuando tomo se me apoya Pero ¿quién se mancha con 20 años con un zumito? Sí, soy Y va yo tan tranquila por la mañana Ay, no, me manda un mensaje Me distraigo Cojo el bote de la sal Lo voy a echar Y en lugar de salir un poquito Que sale normalmente con la sal Salen 3 kilos de sal Total, que miro el bote Y en lugar de poner sal Pone bicarbonato de sodio Pero no podía estar a perder el brócoli Porque es una pérdida grave Así que lo que he hecho es Colarlo bien de agua limpia Y el sarre de tomate Para ver si compensaba Pero ahora lo estoy probando Y la verdad es que lo... Tiene un rebustillo un poco extraño No te voy a mentir ¿Qué? ¿Cómo saludas? Dices hola bombones No, no digo nada Digo... Bueno, chicos No sé, digo chicos Hola Un saludo Desde la Universidad Francisco de Vitoria Mira, la Adriana se ha caído en la cámara Cachos Así que voy a ser la nueva vlogger Sí Sí es el destino Que he dicho Ahora que viene ahí, ¿no? Adriana es típida Chau, chau 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 Chau